Será el primer modelo de diseño nacional. Positivo VGH, la firma que nació hace un año de la nacional VGH con la brasileña Positivo, anunció que comenzará la producción de una tablet que estará disponible en septiembre. Algunos datos a tener en cuenta. Usará Android 4 y tendrá un precio de 1.699 pesos. La diferencia del equipo que Positivo VGH ofrecerá en el país a partir del mes próximo es que será ensamblado en Tierra del Fuego. Tiene una pantalla de 7 pulgadas, Android 4, 16 GB de almacenamiento, cámara de 2 megapíxeles y un conector HDMI. Y suma aplicaciones creadas por estudiantes argentinos que compitieron en un concurso organizado por la empresa. Es la primera tablet que sale directamente de la provincia Fogina. Desde que rige el particular esquema impositivo y de promoción industrial en Tierra del Fuego, los fabricantes de celulares se han instalado en la isla para poder vender teléfonos en el país.